¿Qué tal? Soy Cosme y siempre he vestido así. Camisa azul, chino tostado, azul marino y náutico marrón. De pequeño me vestía más así y a mí me hacía ilusión, en plan, qué mayor soy ya que voy como papá. Siempre había modas, ¿no? Recuerdo de chaval, las Jordan, unas sudaderas, las chaquetas bomber, pero a mis padres es que no me dejaban ir así de cantoso y que al final era una macarrada, ¿no? Que tampoco a mí me apetecía. Cuando empecé a salir ya preferí ir así. Si vas así te aseguras que entras en cualquier discoteca, que luego llega uno con zapatillas creíndose muy guay y mira, ahí se ha quedado, en la puerta. Luego ves a la gente que ve fotos antiguas y claro, ¿qué pintas llevaba? ¿Cómo podía ir así? Y eso a mí no me ha pasado. Yo, vale que no he sido el más moderno nunca, pero siempre he ido apropiado, siempre he ido a corte. En verano lo mismo, lo mismo pero en bermuda y la camisa igual, remangada. No vas a llevar una camisa de manga corta, que eso es de niño. A estas edades, ¿cómo vas a cambiar? Vosotros sí que sois artistas y bueno, uno viene con capucha y el otro con zapatillas rojas, pero en el mundo serio hay que dar una imagen. Pues la familia, decir hola chicos. Ellas es Cata, Lorenzo, Jime y Teo, el más pequeño.